¿Cómo están amigos de Nippon Car Audio? Nuevamente con ustedes en un nuevo proyecto de instalación Tenemos hoy con nosotros una camioneta Toyota Prado del año 2012 Nuestro cliente y amigo, nuestro amigo José, nos ha traído su camioneta Para poder mejorar el equipo con un equipo multimedia Tope de línea de Pioneer ABH Z9250BT Esto va a ir como cabecera principal Para la segunda fila tenemos unas pantallas de 9 pulgadas de la marca Soundstream Son pantallas en resolución HD de 9 pulgadas Con reproductor independiente en cada pantalla Y para la tercera fila vamos a colocar una pantalla de techo de la marca Alpine De excelente calidad de audio y de video Que además trae dos audífonos inalámbricos Ok amigos, ya terminamos de hacer la instalación del sistema de entretenimiento De esta camioneta Toyota Prado 2011 Estamos justo en pleno proceso de prueba del sistema Acompáñenme Aquí en la tercera fila como les mencioné Está instalada la pantalla de techo marca Alpine Esta pantalla es básicamente y exclusivamente para la tercera fila De esta camioneta Para los ocupantes de la tercera fila Y para los ocupantes de la segunda fila Hemos instalado dos pantallas de 9 pulgadas De resolución HD de la marca Soundstream Y en la pantalla central está el equipo multimedia Tope de línea 2020 de Pioneer El cual va a reproducir un video Y se van a ver simultáneamente en las tres pantallas que tenemos en esta camioneta Además individualmente cada pantalla va a reproducir un video diferente Ahora vamos a hacer la prueba del sonido y de video de esta camioneta ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! Y es así amigos como terminó esta instalación del sistema de entretenimiento De esta camioneta Land Cruiser Prado 2011 Espero que les haya gustado este video Les invitamos a darle un like Continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales Como Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Muchas gracias por vernos